Hola, muy buenas. Estamos aquí en el trío que no pediste. Yo soy Arnau Díaz, este es el episodio número 16. Y aquí tenemos con nosotros a Alex Arlandis. ¡Hola, Arnau! Perfecto, con ganas de podcast hoy, ¿eh? ¡Feliz viernes a todos! ¡Feliz viernes! Y Alejandro López, hola. ¡Hola, muy buenas! Tenía muchas ganas de venir hoy. 22 de marzo, muy contento de este nuevo podcast y con muchas noticias guays, con muchas ganas de veros y con muchas ganas de pasárnoslo bien. Así que vamos a empezar. Tú lideras este podcast, Arnau, tú nos dices. No sé, has dicho que tienes muchas noticias guays. Danos con la noticia guay de estas tuyas. Vale, pues mira, yo os voy a traer dos noticias, ¿vale? Una es un poco, bueno, pues la realidad, ¿no? Es que España ya ha marcado un récord negativo de nacimientos en 2023, ¿vale? Viéndose que, bueno, las cifras provisionales señalan que hubo 322.075 nacimientos, un 2% frente menor al 2022, es decir, que nacieron unos 6.629 niños menos, y sobre todo el 10,7% de los nacimientos son de las madres de más de 40 años, casi cuatro puntos más que hace una década, ¿vale? No había unas cifras tan bajas de natalidad desde el 1940, ¿vale? O sea, es un tema preocupante. Y luego lo quiero enlazar con otra noticia, que es... Espérate a ver si la encuentro. Tu durex hace récord histórico de condones vendidos. Exacto, no. Es que hay una anciana que quiere dejarle 2,8 millones de dólares a sus mascotas, y nada, a sus hijos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, tenemos una baja natalidad que ya... Quiero que me... A ver si me podéis dar algún tipo de explicación de por qué es esto, ¿no? Si es porque los adolescentes ahora mismo trabajan más, o sea, estudian más, y acaban más tarde su época formativa, y quieren vivir más tiempo de vida, digamos, de soltería, o sin casarse, o tal, o es porque la vida está muy cara y no te la puedes independizar tú solo a un piso, o cuesta mucho ahorrar para compras un piso, o los alquileres están por las nubes, o que los sueldos son una mierda, o qué, no sé, ¿qué pensáis? ¿Por qué cuesta tanto ahora mismo y estamos en unos picos tan bajos de natalidad? ¿Ya has afundado? Yo creo que sí, aquí y encima en Suecia hay el mismo problema, y creo que incluso es peor casi que la mayoría de madres son de más de 35 años. Pero por ahí por el frío, porque no apretes a follar ahí. Claro. No, yo creo que el problema que hay mucho es que la gente está muy centrada en sus carreras, tanto hombres como mujeres, y todos se quieren centrar mucho en llegar a un punto en su carrera donde estén contentos antes de tener hijos, porque a nivel social se ve el tener hijos como, vale, hasta aquí has llegado como persona, y ahora eres padre o madre, y tienes que compartir este bebé. Y eso es preocupante, pero claro, la gente tiene hijos más tarde, lo que hace, pues eso, nacimientos que al final va a haber más muertes que nacimientos, y también la gente tiene hijos más mayores y tampoco es bueno para la salud, ¿no? Vale. Y yo creo que lo que hay que hacer es un cambio, intentar que la gente pueda compaginar mejor su vida normal con ser padre o madre de niños pequeños, y que no se vea como que te estangues en tu carrera por tener hijos, y que no se vea como que tu vida para cuando tienes hijos, ¿no? Claro, pero yo ahora te voy a plantear una cosa, ¿no? Una persona es... Ya... Yo no hablo día de que por tener hijos, por ser mujer o hombre, pero yo, por ejemplo, me... Tú eres mi jefe, ¿vale? Y estoy en una empresa. Y yo me reduzco la jornada laboral. Y en vez de ir cinco días, voy tres, ¿vale? Y sale un nuevo puesto de dirección de empleados, ¿vale? Si yo soy una persona, o sea, si hay dos candidatos en los cuales yo me encuentro en uno de ellos, un candidato va cinco días a la semana a trabajar y el otro por reducción va a tres, tú como empresario y quieres que dirija un equipo, ¿a quién vas a elegir? Pero yo aquí tengo que decir que si tú te has hecho una reducción de jornada no te presentarías a ese puesto. ¿Por qué? Yo no quiero estancarte... Entonces me estás diciendo que por reducirme y por tener hijos me puedo estancar en mi carrera profesional. A ver, te la reduces durante un tiempo. Hasta los ocho años. Claro. Está bonificada. A los ocho años ahora. Hasta los ocho años está bonificada que te puedes quitar, yo qué sé. Te quitas un 50% y cobras como un 33% que te reduce. Ya, ya, ya. Entonces, claro. Como empresario, tú Alex o Arnau, ¿qué harías? Si crees que la persona que lo quieres que lo haga, sea la que trabaja tres días a la semana, has de encontrar la manera que lo pueda hacer al final, igual. Ya, pero quizás con tres días a la semana y dos días a la semana, por ejemplo, no está dirigiendo ese equipo de empleados. Yo no lo cogería. Yo voy así de... No, yo no. Lo siento mucho, soy así de estricto. Pero si yo ofrezco una vacante donde el puesto tiene que ser de cinco días para dirigir a un grupo de personas, tiene que ser de cinco días. No sé, si tú te reduces las jornadas porque has tomado esa decisión, me parece súper respetable, pero es que la vacante es la que es y yo necesito que estés operativo cinco días. Vale. Entonces, por el... Otra cosa, hay casos y casos. Hay casos de gente de que ya lleve mucho tiempo en el trabajo, por ejemplo, y se vaya el jefe de turno y esa persona tenga que asumir ese rol. Que lo asuma. Que lo asuma, no me importa. Ahora, contratar a una persona para ser director de lo que sea y que ya esté con tres días, que esté trabajando tres días. Yo te decía que ya estaba en la empresa, ¿eh? Ah, vale. 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 Pero igualmente tampoco que seas madre o padre no significa que tienes que reducirte la jornada. Mucha gente no lo hace. No tiene por qué, claro. Bueno, pero es para... Claro, o sea... Pero quizás necesitas ese tiempo para poder cuidar a tu hijo. Para compaginarte, familiarmente. Casos de madres solteras o padres solteros los hay bastantes. O que los padres se solapan en el mismo horario, por ejemplo, y no hay con quien quedarse con el chiquillo. Por ejemplo. Sí, hay casos, por tío, pero no es... No es obligatorio por ser padre o madre que tienes que reducirte la jornada. No es obligatorio, claro que no. Pero sí que es verdad que quizás necesitas reducirte la jornada para poder cuidar de tu hijo. Para poder estar tiempo con él, me refiero. Porque si no, tu hijo se queda solo en casa y eso viene en servicios sociales. Claro. ¿Sabes? Si no sé que suena algo al niño. Claro, yo... No sé, a lo mejor en tu caso dejándo es diferente porque estás en el mundo de sanidad y tal y los horarios pueden ser diferentes. Yo, por ejemplo, que estoy en un mundo más de oficinas, ¿no? Que el horario estándar pues puede ser de ocho a cinco y de nueve a seis. El niño al final hoy en día sale a las tres, sale a las cuatro y tú tienes que salir a las cinco de trabajar o a las seis de la tarde. Sales a las seis porque a las nueve has ido a llevar a las... De ocho no has ido a llevar a tu hijo al cole. Entonces, si tú eres madre soltera, que conozco casos, tú no puedes llegar a cubrir esa franja horaria. Entonces, hay empresas que les cuesta y en España parece que estamos retrocediendo un poco que es el teletrabajo. Es una opción para esta gente o el trabajar por proyecto. No trabajar por horas porque trabajar por horas no sirve para nada. ¿De qué te sirve tener una persona que trabaje ocho horas si realmente eres productiva cinco? Si tú ese proyecto ya lo has acabado en cinco horas, oye, pues para mí ya puedes acabar el día. Eso es a nivel europeo. Yo creo que la gente piensa más así. En Alemania, en estos países. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Pero también el tema de la baja natalidad yo creo que ya a veces ya es independiente a la carrera profesional tuya y tal. Si no es que ya la gente cada vez le da más pereza tener críos. Responsabilizarse de una criatura y están tan bien en su vida porque mucha gente pues eso tiene independencia económica tiene su piso tiene se pegan sus viajes tal dicen yo voy a cortar todo esto que estoy tan bien y estoy tan a gusto por tener que cuidar de otra persona por lo bien que estoy yo. Entonces la alternativa que se está teniendo y que he visto varias ocasiones ya y es como una tendencia que estoy viendo bastante es en vez de tener un hijo tengo un perro. Tengo un perro me responsabilizo del perro tengo y tal y con eso yo ya soy feliz entonces claro bueno pues bien por ellos no voy a un restaurante con el perro eso hablamos en el episodio de la semana pasada mientras claro sí bueno sea feliz pero la natalidad baja ya pero que baje que baje y hay problemas económicos una pirámide invertida ya pero tampoco es tampoco tiene que ser obligatorio tener hijos hay gente que no quiere que no está en ese momento y hay gente que nunca va a querer tener un hijo al final es respetable ni es más egoísta ni menos egoísta por su parte al final también podemos ser egoístas los que queremos tener un hijo por darle una vida que a lo mejor no nos podemos permitir darle al niño o que el niño no quería nacer o cuantos hay que dicen que después nacen a los 18 años y dicen ah pues vi el otro día un caso un vídeo de una chica que decía eso me cago en mis padres porque yo no quería nacer denunciar a sus padres denunciar a sus padres por haberlos concedido sí 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 me encanta vosotros si como gobierno por ejemplo ¿qué implementarías para aumentar la natalidad? bueno tenemos el caso que comentó Arnau de Keep for Far Now ¿no? ¿lo de Corea? cuéntalo cuéntalo el sur era un caso muy grave sí muy grave a nivel económico pero a ver también estamos preocupados porque cada vez hay más trabajos que la inteligencia artificial lo que sea está cogiendo que la gente tendrá y dices hostia pues pues lo mejor que haya menos gente ¿no? pues eso si la gente tiene que trabajar menos pues ya está a renta universal y ya está bueno pues ya está no me enrollo más tío te vas a comer todo el podcast ha sido un buen debate es un buen debate me callo me callo yo os quería contar una cosa que me ha empezado a preocupar porque me siento mayor ¿vale? pero y sé que voy tarde contándoos esto ¿vale? porque esto ya empezó a salir en 2022 pero amigos millennials os tengo que decir cómo tenéis que utilizar los emojis hoy en día ¿vale? porque los millennials utilizamos los emojis de una manera que los de la generación Z no lo usan así y os voy a poner unos ejemplos ¿vale? porque por ejemplo cuando algo os da mucha risa ¿cómo lo hacéis vosotros en whatsapp? ¿qué emoji pensáis en poner? el amarillo con las lágrimas con las lágrimas que se sale error error generación Z lo hace con una calavera ¿vale? eso es que te da mucha risa poner una calavera cuando veáis una calavera no es que esté muerta personal es que le da mucha risa si algo te da risa carcajadas ¿qué es lo que pondrías en whatsapp? por ejemplo algo de guau risa top el que está con los ojos así como entrecejo como cerrados ¿no? por ejemplo por ejemplo sí yo eso no uso yo tengo cuatro emojis que uso el de las lágrimas llorando ¿tú eres como los señores mayores? con los ojos tremezas chocando pues mira el de las lágrimas llorando te lo voy a contar cuando algo te da mucha risa carcajadas tienes que poner el de las lágrimas llorando ¿vale? eso ya no es que te dé pena tienes que poner lágrimas llorando es mucha risa ¿vale? ah vale pero triste el de la X que tú decías Alejandro que es llorar a secarcajadas el X de la época nuestra sí ahora cuando tú te re secarcajadas es poner el emoji que lloras mucho el de los dos llorando así a chorretones a ver pero los emojis salieron de nuestra generación ¿quién nos está contando estos niñatos cómo se usa? están pasando mal ellos y ya está ¿sabes? sí, sí pues aquí os digo que Jeremy Bart director de la Emojipedia que yo no sabía que había un director de Emojipedia alguien tendrá que controlar eso dice que es sabiduría común que el emoji de la risa y llanto es para boomers eso es lo que nos dice creador de la emoji pero y entonces cuando ponéis un ataúd ¿vale? cuando pongáis un ataúd es que ya os habéis muerto de la risa ya eso es lo más risa que te puede dar ¿vale? eso ya es que te pones un payaso poner un payaso sería cuando estás confundido ¿vale? y después tienes lo que más me ha hecho gracia es que cuando algo te da por ejemplo el grito este de Munch este que se pone así ¿vale? cuando algo te den shock o algo así ya no tienes que poner este esto es de millennials ¿vale? tú tienes que poner un ojo una boca y uno eso es lo que tienes que poner cuando pones ojo boca y ojo eso es que te da shock o sea en plan ¿sabes? que te han contado una noticia que no te lo esperabas o algo así yo qué sé niños es lo que están haciendo yo me voy a relacionar con gente de mi edad tío y ojo y acabo acabo ya diciendo que cuando os pongan el pulgar para arriba que eso ya también lo empiezo a ver yo es algo que te dicen en plan sarcástico algo que es irónico que eso también lo hace mucho mi padre no sé si os pasa que se pone a escribir escribiendo 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 y de repente te hace así pulgar para arriba me cago en y me pensaba que era grave la situación que había pasado algo bueno así es como hablan los de la generación Z hoy en día nosotros somos nuestros padres de estos en un tiempo te refieres sí sí o sea yo empezaría poniendo calaveras ya cuando os haga gracia algo calavera 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 por todos lados claro si nos dirigimos a gente de esa edad porque yo le pongo a mi mano una calavera claro aquí te te dan lecciones de cómo tienes que hablar y utilizar el whatsapp pero yo de de mi entorno de amigos generación de los 90 yo no veo a nadie que dice esta cosa yo no sé bueno pero por el culo tío ya está el pec sí os hago ya le dijimos que esto no esto los mollis por el culo ya está sí sí ya sé pues era eso era eso la noticia aquí en este podcast se aprende en este podcast se aprende un poco de no yo aprendo que no sé nada no he aprendido nada ahora me he quedado confundido el trío que me pediste de duque y vivierte ya está bueno eso es aquí tengo mi noticia y Arnau ¿qué? a ver yo os traigo una noticia de de Nebraska y es que una mujer está siendo perseguida por una cargos jurídicos porque se dio cuenta que si hacía como doble tap con la no sé cómo se dice con la tarjeta al pagar una tarjeta de estas de bonificación una gasolinera que le salía la gasolina gratis y estuvo durante como siete meses consumiendo gasolina gratis vale se ve que una actualización que hicieron igual Alex os puedo explicar esto cómo funciona que cuando le dabas dos veces con la tarjeta esta de las bonificaciones entraba en un modo de prueba para la para la manguera gasolina y no le cobraba nada hola y que la mujer se dio cuenta y empezó a pero claro es que también te das cuenta de eso y me parece muy bien por robar la gasolinera pero se ve que en esos siete meses usó la tarjeta 510 veces la han cargado por 28.000 dólares de la quieren cobrar 28.000 dólares y se ve que llegó un momento que ella cobraba a otra gente en plan porque a otra gente le salía con descuento claro y entonces ella les cobraba y se llevaba a ellos en medio que buen negocio tío has burlado el sistema pero te has aprovechado te has colado hay que pagar hay que pagar te han pillado ya está sobre todo ya a ver que la haces para ti me parece muy bien pero tampoco te pases venga a rellenar bidones sí exacto y ahora viene el siguiente camión venga para adelante vamos Paco ven aquí pase por 50 euros gracias hostia que fuerte que fuerte que curioso tío a mí yo cuando veo esto de como burlar el sistema yo a veces he visto los vídeos estos de las máquinas de McDonald's que coges y metes un código y es como un código de empleado que troleas el sistema y te sale más barato o sea es como lo máximo que he visto yo de trolear digo hostia pues imagínate que no saliese la gasolina gratis sería como ya es super guay sí 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 a ver cuando cuando vosotros ponéis una máquina expendedora y se te queda uno encallado y vuelves a poner dinero y te caen dos uff o de repente te caen dos a precio de uno que es verdad quería decir eso ah vale si no has comprado dos a precio de uno te caen dos y dices wow no piensas voy a coger la aplicación voy a enviar un mensaje y les voy a decir oye señores que se me han caído dos no hay mayor mala hostia que me entre que cuando me pasa eso queda colgando uno yo a veces en el trabajo me llevo el tupper y soy un despistado me olvido los cubiertos y hay una máquina que vende los cubiertos anda y entonces pues el 80% de las veces esa máquina se queda el cubierto colgando ahí en la máquina y no me funciona entonces al final acabo pagando como dos euros para unos putos cubiertos y los otros me los acabo quedando pero es horrible también te digo que el que inventó poner cubiertos en estas máquinas claro por que se cae así se cae claro el cubierto es largo es posible que caiga bien pero organizados tener ahí cubiertos y los laváis ahí mismo ya 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 en el SEM no me he llegado a esa conclusión no no estamos en ello organizar ambulancias y organizar para la correcto el tenedor es complicado bueno pues ya está tenemos noticias que tenemos algún vecino gruñón alguna queja por ahí de nuestros oyentes soy yo soy yo el vecino gruñón pero bueno madre que tenéis pero que tenemos mira medios aéreos medios de de aviones o sea yo últimamente he hecho varios viajes en avión y me ha molestado dos cosas que me molestan la primera cosa es que tú si cuando compras un billete de avión y pasas la facturación y estás en la puerta de embarque tú ya vas con un billete con un asiento y un número ¿no? 24A y se abren las puertas del embarque no o sea antes de abrir las puertas del embarque la gente hace colas kilométricas dices a ver pedazo de subnormales ¿qué estás haciendo si cada uno tiene su asiento y su número que no te lo van a robar? ¿qué haces ahí? ojalá hayan amigos escuchando este podcast ojalá es que claro digo ¿qué haces ahí si ya tienes el número? que no es el juego de las sillas que no van a parar la música y se van a sentar todos de pie o sea de golpe o sea ya está o sea expreso esa opinión ¿no? y luego otra cosa que me molesta mucho también es cuando aterriza el avión ese momento de aterrizar el avión que ha parado el avión y aún el cinturón no se ha desconectado la luz del cinturón no se ha desconectado todo el mundo se pone de pie para nada porque luego estás 10 minutos parado ahí delante con el cuello torcido como el de mar adentro pues dices me puedes me puedes me puedes oye me hace mucha gracia me hace mucha gracia como lo cuentas porque lo estás sacando de dentro es que el otro me ardía el otro día me ardía la sangre tío en Roma me puedes decir que hace la gente de pie o sea yo siempre deseo ojalá el tire un poquito pongo primera el piloto y haga un sustito tío haga un sustito porque es que no me puedo creer que la gente esté todo el rato pues ya a la que hacen la luz y todo el mundo le dice por favor no se levanten aún y la gente se levanta y además la gente se empieza a pasear por el lado porque tiene está en el 22A y tiene la mochila en el 8A dices a ver te puedes esperar puto esperar o sea a que ya llegue el momento y bueno o sea ese es mi vecino gruñón que lo llevo desde dentro y lo quiero compartir con vosotros no sé vosotros que opináis de esto o sea ¿soy un exagerado o qué? mira yo dale dale no yo digo la entrada no me da rabia porque yo digo pues vaya vaya tontos yo me siento me espero que entran y luego entro yo tan pancho y ya está la salida se queda un poco más rabia lo que están del tinto se te levantan tal nada pareces que tú estás en el pasillo y se te levantan la ventanilla en plan queriendo salir y tú pero ¿dónde vas a ir? en el exilio tío como sé es sí tú que Alex no no que más o menos lo mismo que es ese tipo de gente y la gente que quiere llegar muchas horas antes al aeropuerto que mi padre también es un caso de eso otro de 4 o 5 horas vamos a salir con tiempo 5 horas para ir a Roma por ejemplo ¿sabes? ¿qué pasa? ¿te vas andando? o sea es que yo te digo es que dices 4 o 5 horas si tienes que facturar pues yo que sé pues te estás 2 horas antes 2 horas y pico pero si no hay que facturar que vas con tu mochila que sí que sí que sí mira me ha hecho gracia que contases esto porque hace poco hicimos un viaje con unos amigos y había uno de ellos que era una agonía si todo el rato quería ir a la cola ¿sabes? pero aunque quedasen 20 minutos para que el vuelo saliese él quería estar en la cola ¿para qué no se escape el avión? me imagino ¿no? no entiendo también es la tranquilidad porque a mí me pasa que ir al aeropuerto a veces también te suena un poco tienes que estar un poco antes y hasta que yo no llego ahí y te sientas es como vale ya está llámame ya está ya me puedo dormir ¿no? sí yo tenía un par de ocasiones que tendría que haber estado ahí un poquito antes sí ¿no? todo ha sido justito a veces tú eres el típico algún avión se me hace con tus dedos el típico loco que va corriendo por el aeropuerto sí o no está en el aeropuerto que toca eso es un buen nivel superior yo he perdido tres años en mi vida el primero fue en Londres que si conocéis hay bueno está Gatwick que está en el sur y luego del norte Stansted y Stansett sí yo fui a Gatwick y Gitro pero yo fui a Gatwick y cuando miré que terminó la nera saqué el billete y tenía que estar en Stansett que está en la otra punta de Londres qué duro qué duro y no llegaste perdido no llegaste dormí en el aeropuerto pero ahora el día siguiente luego otra volviendo de Londres me estaba en el aeropuerto y me confundí con la abierta de puertas y la salida del avión perdí el avión por 10 minutos por estar en el aeropuerto haciendo las gilipollas y la última saliendo de Barcelona un vuelo era súper pronto por la mañana que llegando al aeropuerto me di cuenta de que me había dejado el móvil en casa ese móvil no es nada y no tenía la cartera en el móvil o sea llevaba todo el móvil y dije hostia pues volvemos que nos da tiempo y llegué también 5 minutos demasiado tarde así que 4 horas más hace falta pero con un poquito de tiempo igual nos falta la gente te venía a correr para el aeropuerto y se pensaría que estás persiguiendo a la chica de tus sueños que se escapa a otro país como en Friends de Rachel y la Rose exacto pues sí chicos la verdad que eso me me bueno ya te has quedado a gusto sí poco sí has compartido tu crítica de 19 y yo animamos a la gente que nos sigan enviando críticas así que y poco más el 29 estamos aquí otra vez ¿no? el 29 estamos aquí sí eso es con el episodio 17 ya episodio 17 ¿dónde nos van a seguir Alex? que tú eres el pues nos podéis seguir en YouTube que YouTube está creciendo en Instagram también y en TikTok así que y Arnau se quitaba la ropa a OnlyFans también en breve sí el OnlyFans ha empezado el Arnau ahora a probar cosas o sea que ya para acabar algo muy rápido muy rápido habéis visto la noticia de John Cena que se ha abierto una cuenta de OnlyFans y solamente sube contenido pero no desnudo que sale él ahí hablando de cosas no pero lo gracioso es que coge y hace en el vídeo la etiqueta como jugando con estas grandes dos bolas y entonces aparece John Cena con dos pelotas haciendo así eso es eso es y luego dice comiéndome una pedazo de banana y entonces en realidad es comiéndose un plátano y todos son que la gente paga por ver ese vídeo y después sale ¿no? después sale ahí que ha salido ¿has visto que ha salido presentando el premio de uno de los Oscars solamente con la desnudo? el premio de vestuario el premio de vestuario pues venga hasta aquí hasta aquí el episodio número no recuerdo ya 16 16 16 16 venga guapos venga hablando hasta luego adiós adiós adiós